¿Qué onda? ¡No! ¡Que hula suena! ¡Vamos! ¿De qué planeta? ¿Tú qué? Boludo, los mando a jugar y ahí nomás ponen gol, boludo. El técnico. Ok. Este va ya. ¡Golé, puta! ¡Uy! ¡Qué buen! Empezaron a decaer, empezaron a decaer. ¡Qué mal! Desde el partido anterior que se vienen diciendo buena salvada entre ellos. ¿Ves? Mirá. ¡Me mordió una bola! ¡Ay! ¡Bolas! ¿Tú qué? No sé si iban a seguir. No sé. Este es muy normal para mí. ¡Mirá! ¡Le di un beso suave! Como si...